Remontada en el Clásico y 11 puntos de ventaja en el liderato. Un gol de Bellingham en el 91 minutos rubrica el triunfo del Real Madrid, que había empatado antes en dos ocasiones con los tantos de Vinny Jr. y Lucas Vázquez. El Real Madrid volvió a regalar a la afición una gran noche en el Santiago Bernabéu con una remontada en el Clásico. Después del pase a semifinales en Manchester, los de Ancelotti tiraron de nuevo de ADN y dieron la vuelta a un partido en el que fueron por detrás hasta en dos ocasiones. Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. Los goles de Vinny Jr., Lucas Vázquez y el de Bellingham en el minuto 91 rubricaron el triunfo de nuestro equipo, que aumenta a 11 puntos su ventaja sobre los azulgranas a falta de seis jornadas para terminar la liga. El Barcelona se puso por delante muy pronto con un cabezazo de Christensen en un córner colgado por Rafinha a los seis minutos. No tardó en llegar la respuesta del Madrid, que estuvo cerca del 1 al 1 dos minutos después. Chouameni metió un pase elevado al área. Modric cedió con la cabeza y el remate con la diestra de Vinny no encontró portería. Lo volvió a intentar el brasileño poco después. Esta vez fue con un remate con la cabeza desviado tras una falta sacada por Kroos. El Madrid seguía buscando el empate, y en el minuto 18, lo consiguió. Lucas Vázquez se internó hasta la línea de fondo. Se marchó de cancelo con un buen regate y cayó derribado por Kubarsí. Penalti que Vinicius convirtió en el 1 a 1. El conjunto catalán replicó de nuevo en otro saque de esquina a los 28 minutos. La mine Yamal remató un córner con el exterior. Lunin lo sacó bajo los palos y el VAR. Tras revisarlo, determinó que el balón no había traspasado al completo la línea de gol. Modric tuvo la última ocasión de la primera mitad después de una bonita combinación en la frontal entre Rodrigo, Bellingham y Valverde. El disparo del croata dentro del área lo atrapó Ter Stagen. No cambió mucho el guión y el intercambio de golpes continuó tras el paso por los vestuarios. Primero fue la mine Yamal con una rosca en la que Lunin no tuvo problemas. Poco después, Bellingham intentó sorprender más allá de la frontal con un zurdazo pero el portero lo interceptó. Cinco minutos después, el inglés metió un gran pase en profundidad a la carrera de Vinny Jr., que condujo hasta el área pero su disparo salió fuera. Todo se puso en contra en el minuto 69 con un tanto de Fermín al aprovechar un rechazo de Lunin dentro del área. Y Bellingham rubrica una nueva remontada. El Madrid no dudó ni un instante y solo tardó cuatro minutos en firmar las tablas. Valverde arrancó la jugada en el centro del campo, asistió a Vinicius, que centró fuerte al segundo palo. Allí apareció Lucas Vázquez, que llegaba en carrera y remató de primeras con la diestra para poner el 2-2. El brasileño fue de nuevo protagonista al rozar el gol en el 78 minutos. Lunin sacó de portería muy rápido y a la espalda de la defensa. El brasileño ganó en carrera a Pedri y se plantó delante de Ter Stagen, que evitó el gol en el mano a mano. Pero como ya nos tiene acostumbrados, el Real Madrid demostró su coraje y Bellingham cerró el triunfo en el minuto 91 al rematar en el segundo palo un gran centro de Lucas Vázquez. Nuestro equipo ve más cerca la liga. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.